El lunes 17 de junio y a las 6 y 40, estas son las principales portadas de la capital. El comercio cabaza influyó en decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura, afirma el ex juez Walter Ríos. El ex juez del Callao dijo a la fiscalía que ex gerente de la OMP tenía ascendencia sobre los miembros del CNNM. Además, costará 65 millones asfaltar y señalizar el circuito informal que une comas con San Juan del Urigancho, conocido como Pasamallito, y además desaprobación a la gestión de Salaberry, sube de 52% a 59%. La República involucra al alcalde de San Juan del Urigancho en extorsión a empresario. El asesor negociaba en nombre de Alex González a cambio de sanificación. Se refieren a Gustavo Sierra, el ex asesor, que ya hemos visto, hay evidencias, hay audios de su participación en esta extorsión. Y también a la dura de Fuerza Popular pasa a la ofensiva. Congresistas Bartra, Melgarejo, Takayama y Arimbogo están planteando que solamente los afiliados elijan a candidatos de los partidos en elecciones internas, contrariamente a lo que había propuesto el Ejecutivo. Una raya más al tigre, dice Expreso, crece el escándalo del hospital Moquegua y una serie de, según Expreso, evidencias que involucran a presidente Martín Vizcarra en actos de corrupción en esa región. Gestión, pesimismo reina entre empresas para invertir y contratar personal. El 65% de los encuestados percibe que manejo económico va por rumbo equivocado, según datos. Perú 21, lo pescaron. La fotografía de Roberto Vieira y el prófugo rey de la pesca negra tenían una fluida comunicación, afirma Perú 21. Este caso lo reveló Panorama. ¿Qué más tenemos? Trome por 200 soles mataron a sobrino de Paolo. La policía ha continuado investigando estos criminales, ya habrían fugado del país y también identifican a quien compró el teléfono celular que fue vendido en Las Malvinas.